Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico, un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara, espero que esté muy bien, como siempre, pasando la información de mucho interés para toda nuestra comunidad, feliz jueves, ya casi se llegue el fin de semana, deseado por muchos, y pues por otros, verdad, nos toca trabajar lastimosamente, pero de todas maneras, siempre que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, quiero comentarle mi crónica de hoy, hoy jueves, tiene que ver con esta historia súper interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de corrupción en las autoridades, cuando hablamos de funcionarios malos, corruptos, que aceptan soborno, etcétera, uno automáticamente se avecina ya para su mente, se va para Latinoamérica, donde uno está pensando, ¿no?, de que, ah, El Salvador, Honduras, México, que le piden mordida a uno, etcétera, pero en realidad, eso también ocurre aquí en Estados Unidos, de hecho, acaban de arrestar a un jefe de policía de una ciudad muy importante en Carolina del Norte, este señor, nada más ni nada menos, estaba robando dinero, robando armas y robando drogas, de la que decomisaban sus mismos compañeros, sus mismos subordinados, y pues, este hombre la robaba, se la vendía a sus amigos, a conocidos, según estiman las autoridades, ¿no?, pudo haber robado cientos de miles de dólares, solamente una vez que lo descubrieron, sacó 30 mil dólares de ahí del almacén de la bodega del mismo cuartel policial, y pues, este hombre, el GBA le puso, perdón, el Bureau de Investigaciones de Carolina del Norte, le puso el ojo, y manda, porque se dieron cuenta de que en los últimos dos años no estaban mandando muchos casos, ya dejaron de mandar drogas, evidencias, ¿no?, y le empezaron a investigar, y sorpresa, al mismo jefe policial, el que se la estaba robando, ya lo arrestaron, lo acusaron de eso, y no es el único jefe de policía que ha sido acusado de eso, hace, hace dos años encarcelaron a un tipo, y le dieron 15 años de prisión, por haberle facilitado su placa, su patrulla, y todo, a los narcos, para que distribuyeran la droga, a los narcos de carteles mexicanos, para que distribuyeran la droga en todo North Carolina, Sur Carolina, y hasta Maryland, el tipo les facilitaba el paso, le decían, estaban sus colegas, para que ellos no pasaran por ahí, o sea, el tipo les pasaba información, de verdad, de primera mano, que los narcotraficantes aprovecharon bien para mover la droga, este hombre sí lo declararon culpable, y lo condenaron a 15 años, pero no es el único, aquí en Georgia no es la excepción, aquí en Georgia ha habido policías de Atlanta, policías de Fulton, Clayton, policías también del condado de Decal, que se prestaban para los narcos, se supo de estas discotecas famosas, aquí en el área metropolitana de Atlanta, que donde llegaban los tipos, con grandes carros, y atrás, hasta con guardaespaldas, con teléfonos satelitales, y estos individuos eran movidos también por policías locales, triste realidad, qué vergüenza, qué humillante, saber de que uno debe confiar en fiscales, jueces, policías, porque ellos están para proteger las víctimas, están para llevar a juicio y castigar a los culpables de delitos, pero al contrario, personajes corruptos que por dinero se venden, y terminan pues, siendo delincuentes ellos también, pero lo bueno es que aquí en Estados Unidos, cuando esto se descubre, cuando cosas así salen a la luz, les cae todo el peso de la justicia, y ellos pagan, no como en nuestros países, que estos sujetos, pues, hacen de la suya sin que nadie les diga nada, y que literalmente, verdad, todo queda impune al final, aquí está el enlace con los pormenores, aquí está la fotografía de los susodichos, y pues, ojalá que la justicia se encargue, y que les dé con todo el peso de la ley, cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Bavara, feliz fin de semana, recuerden, lo veo primero aquí, y compartan este video.